Somos la Iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios, martes, oración 7.30 pm, jueves, estudio de la palabra de Dios, 7.30 pm, domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 am. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia, la familia de la fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Somos libres en Jesús! ¡Iglesia, somos libres en Jesús! ¡Amén! ¡Cuánta gente sana hay aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso bendecimos al nombre del Señor, porque queremos su palabra, queremos lo que establece en ella. ¡Aleluya! ¡Me voy a acompañar acá! ¡Oh, perfecto! ¡Aleluya! 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 a nadie más Jesucristo has venido a libertad ¿Cuántos son libres en él? Soy sano, soy libre en Jesús fue la gran cantidad de la luz de la enfermedad a él sea la gloria y el poder levantado por su mano he recibido sanidad Sí, Señor Tú, victorioso Salvador digno de adoración Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz por tu llagas sanos por tu llagas sanos y no daremos no daremos gloria a nadie más no daremos gloria a nadie más Jesucristo ha venido a libertad Por su sangre somos libres Soy sano, soy libre Jesucristo a él a él sea la gloria y el poder me ha tocado por su mano he recibido sanidad Soy sano, soy sano, soy libre Jesús bailando en aquella cruz que venció la enfermedad a él sea la gloria y el poder me ha tocado por su mano he recibido sanidad Aleluya Aleluya Y quiere establecida la palabra porque el libro de Isaías lo declara de esa manera que hemos recibido la sanidad por medio de Jesucristo el cual se hizo una llaga para que tú y yo fuéramos libres de todo dolor de toda enfermedad de toda dolencia y fuéramos libres en el nombre de Jesús y de esa libertad tú y yo disfrutamos hoy por eso declaramos con libertad con conciencia en fe sabiendo que lo que estamos esperando en él ya fue hecho declaramos Soy sano Soy sano Soy libre en Jesús bailar aquella cruz que él venció la enfermedad a él sea la gloria y el poder me ha tocado por su mano en recibido sanidad Aleluya dale la gloria al rey que la merece gracias señor thank you very much yes I'm happy se me apague eso enseña 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 el camino enseña el camino coja sufrir en su mano y diga conmigo yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida no será el mismo mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre yo declaro en esta mañana que yo soy un hacedor de la palabra amén saludos que está a su lado que bueno que está aquí en esta mañana good se lo dice también en inglés good to see you good to see you recuerde que hay un cursito aquí de follow me good to see you amén bueno en esta mañana vamos a buscar en Juan capítulo 15 verso 7 en esta mañana quiero crear conciencia de la importancia de la palabra de Dios en nuestros corazones y cuando digo en nuestros corazones estoy hablando en nuestro espíritu hay verdades que nosotros podemos conocer intelectualmente y aceptarlas intelectualmente pero no están dentro del corazón no son parte de tu vida es solamente una aceptación intelectual de una verdad pero esa verdad no puede estar en el intelecto tiene que pasar del intelecto a tu espíritu para que sea tu verdad yo te puedo transmitir una verdad y tu aceptarla y decir amén desde el asiento pero eso no quiere decir que esa es tu verdad es tu verdad cuando está dentro de tu espíritu y tu la practicas ahí ya es tu verdad cuando esa verdad sale por tu boca en el momento adecuado cuando necesitas usarla entonces tu puedes decir que es tu verdad Jesús enseñó y dijo que de la abundancia del corazón habla la boca tú sabes cuan abundante está la palabra de Dios en tu corazón cuando en momentos de crisis y en momentos difíciles esa palabra sale por tu boca si por tu boca sale quejas incertidumbre por qué entonces es porque la palabra no está en tu corazón cuando está en tu corazón esa palabra gobierna la circunstancia no es dirigida por la circunstancia los sentidos no prevalecen en contra de ella porque está revelada en tu corazón no sé si me voy a entender amén y para eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que practicar y una de ellas precisamente es meditar en la palabra no tú meditas en algo bueno o malo eso tiende a pasar de tu pensamiento a tu espíritu y Satanás sabe que si él logra meterte un pensamiento tenaz en tu mente y crearte una depresión y crearte algo negativo sabe que te tiene eres su presa porque mientras más tú medites en algo sea bueno o sea malo eso pasará a tu corazón y cuando pasa a tu espíritu produce porque tarde o temprano saldrá también por tu boca una de las cosas que nos enseña la escritura es que sobre toda cosa guardada guarda que tu corazón y está hablando del espíritu porque de él mana de él es que sale la vida la fe viene del corazón no viene de la mente usted puede tener fe y tener un sinnúmero de bombardeos de dudas en tu mente pero si la fe está edificada en tu espíritu no importa lo que el diablo traiga a tu mente tú prevaleces porque está revelada dentro de ti yo siempre he usado el mismo ejemplo pero es una realidad la palabra de Dios tiene que ser como tu nombre que tu nombre está revelado en lo profundo de tu corazón yo no te puedo decir que tú te llamas de otra forma porque tú sabes que sabes que sabes cuál es tu nombre ¿si o no? como único puedo atrofiar tu cerebro como único pero tú tienes el nombre tuyo revelado en tu corazón y como yo le he dicho en ocasiones pasadas yo te puedo hacer dudar de muchas cosas te puedo hacer dudar de tu padre hacerte un argumento tan que parece verídico decirte mira tu papá no es tu papá tu papá es el cartero ya el lechero no pasa pero también se puede y si te traigo un argumento bien elaborado te puedo hacer dudar ¿si o no? te puedo hacer dudar de mira tu mamá no es tu mamá tú eres adoptado y te hago un cuento y te hago una ley y te puedo hacer dudar pero de lo que no te puedo hacer dudar es de tu nombre porque ya eso está revelado en ti ¿cuánto me entienden? ok de la misma manera la verdad de la palabra de Dios tiene que penetrar en tu corazón para que te des frutos para que cuando la uses la uses con fe yo estaba leyendo un libro hace poco que de verdad tiene una revelación extraordinaria y el que escribió el libro se preguntaba por qué él oraba por la gente y alguna de la gente por la cual él oraba se sanaban y al mes aparecían con la misma enfermedad y dice que eso lo tenía tú sabes lo tenía mal no decía pero ¿qué pasa? hay varias cosas si tú te sanas de algo y ese algo esa enfermedad que tú tenías estaba siendo provocada por algo que tú estabas ingiriendo o por el medio ambiente un intoxicado o algo pues si si tú por ejemplo Dios te sana y te destupe las venas y tú vuelves y sigues comiendo manteca lechón chuleta a tu ofender como dice el puertorriqueño pues es posible que vuelvas otra vez y las y las tupas ¿verdad que sí? pero también el señor le ministró y le dijo lo que pasa es que la gente no permanece en mi palabra y son dirigidos por los sentidos tan pronto le viene el síntoma ya dejaron de creer lo que recibieron y empiezan a creerle al síntoma y es por eso que vuelve otra vez a recibir la enfermedad ¿cuánto me entiende? no se paran firme firme en la palabra de Dios y otra cosa que le dijo fue que algunos tienen la fe puesta en los dones o en el o la persona que le ministró no en la palabra y algunos ni conocimiento tienen de ella y eso es lamentable ver gente que se dice ser cristiano y no tienen conocimiento de la palabra no tienen conocimiento de su redención no tienen conocimiento de sus derechos y esto aplica en todo no tan solamente de sanidad física sino en todo en tu provisión en todas las cosas que tú hagas eso aplica tú tienes que tener revelación de cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida por eso la escritura te dice en romano capítulo 12 que renueves tu mente para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y que si usted no renueva su mente usted no va a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta por eso es que tenemos tantos cristianos confundidos pensando que Dios tiene un propósito con las cosas malas que le suceden porque eso se lo enseñan desde el púlpito y una de las escrituras que usan en la que yo les estaba hablando ahorita romanos capítulo 8 y verso 28 de que todas las cosas obran para bien y eso es una mentira pero eso lo dice la Biblia si lo dice la Biblia pero si lo sacas fuera de contexto le das una mala interpretación ahí lo que está diciendo es que todo lo que el Espíritu Santo intercede por ti obrará para tu bien no dice que las enfermedades obran para bien Jesús nunca se los dijo a nadie Jesús nunca se acercó a un enfermo y le dijo esa parálisis obra para tu bien esa ceguera obra para tu bien por lo tanto no te voy a sanar y otra de las cosas que Jesús nunca le dijo a nadie no te puedo sanar porque no es la soberanía de Dios no es sanarte eso nunca Jesús lo enseñó ni lo dijo ni los discípulos eso lo enseñan la gente los seminarios y los cementerios y los predicadores pero eso no es bíblico pero de alguna forma yo tengo que buscar una excusa para quedar bien ah si no pasó nada fue porque la soberanía de Dios era que no pasara ¿se acuerdan que el muchacho endemoniado que le trajeron a Jesús los discípulos trataron de echarle fuera el demonio y no pudieron ellos pudieron haber dicho bueno la soberanía de Dios es que no no seas libertado y eso no era era la falta de consagración de ellos Jesús se lo dijo este género no sabe si no es con oración y ayuno estaban descuidados y Jesús vino y ejerció la voluntad de su padre libertó al muchacho fácilmente si llega a ser en estos días dirían ay nosotros tratábamos pero no era la voluntad de Dios la soberanía de Dios era que se quedaran endemoniados ¿si o no? y eso mismo lo hacen cuando van a orar por un enfermo si no ven que hay un milagro o algo ah pues la soberanía de Dios la voluntad de Dios no era sanarte y es fácil buscar una excusa para tratar de quedar bien con la gente pero ¿estamos en Juan? 15-7 oiga esto esto es bien importante porque aquí es donde se cocota la mayoría de los cristianos incluyendo alguna gente que viene aquí si permanecieres ¿en qué? en mí permanecer es estar ahí como dicen fundado en eso sin moverse sin titubear permanecer en el Señor hay gente que son como las bombillas de Navidad ¿qué hace la bombilla de Navidad? prenden y apagan no son estables no permanecen no permanecen en la palabra no permanecen en el Señor y después se preguntan ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿por qué no se dan las promesas de Dios en mi vida? porque no te estás dejando ya por el libro de instrucciones así de fácil aquí hay un libro de instrucciones y lamentablemente tenemos cristianos que quieren vivir su su vida cristiana a su manera están como Fran Sinatra a mi manera y no es a tu manera es a la manera de Él que funciona no es lo que tú creas es lo que creas de Él no sé si me doy a entender pero tenemos un gran por ciento en todas las iglesias de gente que quiere vivir un evangelio a su manera y algunas veces dicen pero yo creo pero que lo que nosotros podemos creer no vale nada es que tenemos que creer lo que Él dice su palabra va por encima de todos los razonamientos que nosotros podamos tener amén y aún de nuestro sistema de creencia hay gente que dice no yo creo a mi manera pero es que parece que está fastidiado porque no es a tu manera es a la manera de Dios amén cuando Dios establece algo en la palabra de Dios o lo obedecemos o no le obedecemos mira el costo que 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 hemos tenido que pagar por la desobediencia de un hombre por no dejarse llevar por lo que Dios le dijo nos metió a todos en un proceso de maldición a todos perdimos la naturaleza de Dios por causa de Él gracias a Dios por Jesucristo que nos devolvió todo eso pero fue por una sola desobediencia no fue por diez una basta con una desobediencia para nosotros meternos en problemas amén si permanecires en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho habrá mentido Jesús ahí no Él no mintió lo que pasa es que nosotros no hacemos lo que Él dice si la palabra permanece en ti por encima de todo de toda circunstancia de todo lo que nos dista nuestros sentidos sensoriales se supone que nosotros no vivamos conforme a los sentidos sensoriales eso no fue dado para nosotros lidiar aquí en la tierra pero cuando Dios establece algo no podemos contar con los sentidos sensoriales para establecerlo en nuestra vida no podemos consultar a los sentidos porque los sentidos van a contradecir lo que Dios dice en la mayoría de los casos amén y en muchos casos nosotros somos más dirigidos por la cuando la palabra dice que cuando habla de la carne está hablando de los sentidos cuando somos dirigidos por la carne pues estamos gobernados por los sentidos eso fue lo que le pasó a Adán Adán antes tenía antes de la caída tenía comunión con Dios vivía conforme al Espíritu cuando traicionó a Dios por desobediencia entonces los sentidos tomaron lugar a gobernar al hombre en vez del Espíritu lo gobernaban los sentidos lo que veían lo que tocaban lo que olían eso vino a tomar lugar y de ahí en adelante todos los seres humanos fueron gobernados por los sentidos ahora nosotros aceptamos a Jesucristo tenemos una nueva naturaleza y Dios nos dice vive conforme a esa nueva naturaleza que tiene que ese nuevo hombre dirija tu vida no los sentidos algún día llegará en que nosotros tengamos un cuerpo glorificado y ya los sentidos pues no vamos a necesitar los sentidos porque siempre seremos dirigidos por el Espíritu porque tenemos un cuerpo glorificado no vamos a tener una concupiscencia que nos guía al pecado pero eso todavía no ha llegado pero con todo y eso podemos vivir conforme a tomar decisiones conforme al Espíritu que recreado que tenemos dentro la nueva criatura y se supone que vivamos así y si vivimos así podemos pedir todo lo que queramos y no será hecho porque una persona que ande conforme al Espíritu no va a pedir una cosa mala no va a pedir algo pecaminoso no va a pedir algo fuera de la voluntad de Dios porque está guiado por el Espíritu está guiado por la palabra ¿cuántos me pueden entender? pues Jesús no mintió lo que pasa es que nosotros no nos dejamos llegar por lo que Él dice la 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 traducción actual dice de esta manera si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les les he enseñado recibirán de mi Padre todo lo que pidan ¿sabes? hay una escritura que dice pedir y no recibir porque pedir pedir solamente para vuestros deleites y no es que Dios esté en contra de los deleites pero si eso es lo que gobierna tu vida si tú lo que quieres es vivir una vida cristiana solamente para deleitarte a ti y no hacer nada por el reino de Dios y no trabajar para Dios y no y no dar frutos para Dios pues entonces tú estás mal ¿amén? ok algo que nosotros tenemos que saber y darle mucha importancia que lamentablemente yo siempre estoy machacando esto año tras año es a esto si usted no viene el jueves el jueves yo di una enseñanza sobre lo que es un nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas la Biblia se compone de dos pactos Nuevo Testamento y Viejo Testamento nosotros tenemos que vivir conforme al Nuevo tenemos que interpretar el Viejo conforme al Nuevo no el Nuevo conforme al Viejo que es lo que hace la mayoría de los cristianos usted tiene que tener una revelación de lo que usted es ahora y lo que usted posee ahora como cristiano usted no puede escoger como ejemplo a ninguna persona aunque haya sido siervo de Dios que haya estado en el Viejo Pacto puede escoger algunos principios como ejemplo pero usted está en otra fase usted está después de la cruz usted tiene cosas que ellos no tenían ellos no podían ser dirigidos por el Espíritu porque ellos no tenían un Espíritu recreado como lo tiene usted ellos ninguno eran una nueva criatura porque Jesucristo no había muerto y resucitado ¿cuántos pueden entender eso? podemos coger algunos principios de obediencia de ellos pero no nos podemos identificar 100% con ellos porque tú y yo somos nuevas criaturas estamos en una posición totalmente diferente amén aún los discípulos de Jesús cuando usted lee lees Marco Lucas Mateo Juan cosas que ellos hicieron no pueden ser nuestro ejemplo porque ellos también estaban muertos espiritualmente aunque eran discípulos de Jesús y si esa gente sin haber nacido de nuevo ellos hicieron tantas cosas y tantos milagros solamente con creer la palabra de Jesús cuanto más nosotros que tenemos el paquete completo ya en ninguno de ellos moraba el Espíritu Santo en ninguno estoy hablando de morar no que viniera y se manifestara estoy hablando de morar sin embargo en todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas mora el Espíritu Santo reside vive dentro de nosotros el Espíritu Santo vino a morar en ellos en Pentecostés cuando entró sobre cada uno de ellos de ahí en adelante cuando Jesucristo resucitó de los muertos ahí todos nacieron de nuevo y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo pero antes de eso ellos bueno déjeme decirle algo Jesús militó aquí en la tierra bajo el viejo pacto y lo cumplió él militó como hombre él era todo Dios pero él se despojó de toda su gloria y se hizo hombre para demostrarnos a nosotros a qué capacidad podemos llegar si nosotros le creemos por eso dice estas señales seguirán a quienes a los que creen no a los que vienen a la iglesia a los que creen Jesús nos enseñó a cómo caminar en lo sobrenatural a cómo caminar por fe él nos los enseñó lo que pasa es que la mayoría de los cristianos ni leen la Biblia algunos ni tienen Biblia eso sí que y una de las cosas que usted tiene que comprender que usted no puede separar a Dios de su palabra yo y mi palabra algo estaba pasando por ahí ¿me bajaron el micrófono? mira a ver mira a ver a ver que bueno yo y mi palabra somos uno usted y su palabra son uno yo valgo lo que vale mi palabra para la gente ¿verdad o no es verdad? usted no ha visto alguna vez a usted le dicen fulano me dijo que iba a hacer esto y me dio la palabra y tú haces siéntate Pepe lo peor que le puede pasar a usted es que la gente no cree en su palabra que su testimonio usted dice no usted ese no lo crea ese es más embustero que el diablo mire que el diablo es padre de toda mentira pero este se lo ganó si o lo comparan con un político los políticos tienen un bachillerato en mentira la mayoría de ellos la mayoría puede haber una excepción pero la mayoría son unos paqueteros ellos estudian paqueteros 101 ellos dando promesas son tremendos pero no la cumplen nunca ok vamos a buscar en Lucas capítulo 5 quiero quedarte conciencia que la palabra de Dios si no está en ti si no prevalece en ti aunque tú vengas a la iglesia seas buena gente no va a trabajar al 100% para ti si algo pasa en tu vida es por la misericordia de Dios pero la Biblia tiene principios ¿sabes lo que es principios? no pueden ser violados hay leyes establecidas aquí es como cuando hablamos de la siembra hay una ley el que siembra cosecha eso es una ley la ley de gravedad es una ley que funciona para todo el mundo cualquiera de ustedes que se quiera trepar al techo de esta iglesia y tirarse van para donde para abajo por ser cristiano no te vas a quedar flotando vas a caer reventado como cualquier hijo de vecino porque estás una ley como único no te puede pasar nada que esa ley sea superada por un milagro de Dios que no te deje pero es una ley que funciona para todo el mundo y hay un sinnúmero de leyes aquí que funcionan para todo el mundo la ley de siembra y cosecha funciona para todo el mundo un pecador o un cristiano siembran una semilla a los dos le va a retoyar la porque funciona para todos Dios hace llover y salir del sol para buenos y malos ¿si o no? ahora si nosotros violamos una ley establecida pues nos buscamos problemas hay cosas que Dios nos delegó hacer que no la va a hacer por nosotros y nosotros tenemos que llenar los requisitos para que esas cosas se den y uno de los mayores requisitos es la obediencia a su palabra pero usted tiene que tener conocimiento de ella ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿amén? cuando tú estás obrando conforme a la voluntad de Dios y sabes que es la voluntad de Dios tú puedes tener confianza aunque las circunstancias a tu alrededor digan lo contrario cuando Dios dice algo tú tienes que creerlo aunque las circunstancias a tu alrededor digan todo lo contrario casi siempre las circunstancias dicen todo lo contrario a lo que Dios te dice tenemos el ejemplo de Romanos capítulo 4 el ejemplo de Abraham Dios le dice te voy a dar un hijo y ese hijo va a ser una bendición sin embargo todas las circunstancias decían todo lo contrario eso lo vamos a ver ahorita pero él no se dejó llegar por las circunstancias sino por lo que Dios dijo en muchas ocasiones Dios me ha dicho cosas a mí que yo digo si le pongo a mirar las cosas digo no eso no se puede dar de donde telas y no hay pero mira se ha dado porque he decidido creerle a Dios y no a las circunstancias cuando tú cuando tú miras las circunstancias eso primeramente lo que va a hacer contigo es que te va a tormentar te va a deprimir y te va a hacer dudar de Dios cuando tú fijas tu mirada en las cosas que se ven que son temporales y no en las que no se ven que son eternas tú te vas a atribular tú vas a sufrir tú te vas a deprimir porque tu vida está puesta en las circunstancias ¿cuánto me pueden entender? por eso la escritura te dice que no andamos por vista sino por la fe no mirando las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas permanecen para siempre pero como como vivimos en un mundo donde todo el mundo depende de lo que ve de lo que siente de lo que viven basados en los sentidos algunas veces nosotros nos acomodamos y vivimos conforme al mundo basado en los sentidos y no basado en la fe en la palabra de Dios ser mundano no es solamente que sea una persona que beba que adulterie que fornique que sea un pecador pero ser mundano un cristiano mundano es un cristiano que vive conforme a los sentidos el mundo lo gobierna amén estamos ok Lucas 5 estamos ahí dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para qué para oír la palabra la fe viene como yo mire le voy a decir una cosa cuando yo comencé en el evangelio los dos primeros años que yo compartí mucho con iglesias tradicionales iglesias pentecostales rajatabla una de las cosas que yo notaba en ocasiones era que la gente con la música y el brinco y mucha emoción pero cuando llegaba el momento de la palabra algunos hasta se salían de la iglesia especialmente los jóvenes y se veía una indiferencia en algunos que tú los veías brincando y hablando lengua pero la biblia algunos ni la tenían y se acostumbraban en ciertas iglesias a poner un boletín que decía asistencia cien ¿cuánto trajeron biblia? quince no le estoy mintiendo ofrenda una miseria cincuenta pesos por eso es que son miserables por eso viven vidas miserables porque de la forma que tú trates a Dios así mismo te va a pasar y eso da bochorno cien personas y quince trajeron biblia ese es para votar al pastor y a todo el mundo ¿qué tú puedes esperar de una congregación así? ¿qué tú puedes esperar de una clase de cristiano así? y yo en ocasiones pues no puedo culparlo cien por ciento pero la culpa la tiene que estar frente porque es el que tiene que crearle conciencia a ustedes es aquí yo creo conciencia todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y hay algunos que muchachos tienen yo no sé tienen oídos de lagartijo ¿ustedes saben lo que es un oído de lagartijo? ponga un lagartijo de perfil y usted va a ver que usted va a poder ver a través de su oído al otro lado y como mami decía mi mamá decía le entra por aquí y le sale por acá ¿se acuerda? que a veces he dicho la gente este muchacho yo le digo las cosas y le entran por aquí y le salen por acá así hay cristianos igualito que las cosas le entran por aquí y le salen por acá entonces se preguntan ¿por qué? dime por qué mira saqueme la negra esta de aquí te ve yo te digo tiene el mundo ahí metido ok vamos a seguir leyendo verso 2 digo yo y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban ¿qué? sus ruedas y entrando en una de las barcas la cual era de Simón Pedro le rogó que la apartasen de tierra un poco ¿y qué más dice? y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud tú sabes Jesús acostumbraba a enseñar Jesús predicaba en el pueblo pero en la sinagoga le enseñaba el evangelio tiene un orden que es al cristiano hay que enseñarlo al inconverso hay que predicarle y muchas iglesias hacen todo lo contrario le predican al cristiano y no le enseñan le exigen a los cristianos cosas que no le han enseñado a cómo vivirla porque usted tiene que tener amor pues enseñame cómo se funciona eso con qué se come porque usted tiene que hacer pues enseñame no me exija y me condene porque si yo no sé cómo bregar con eso y eso es la dinámica de muchas iglesias predicación y condenación a los que ya están salvos y hacerle y a crearle una inseguridad de salvación si no estás haciendo esto no te vas si no estás haciendo no te vas en el gasto si no te vas a esto estás perdido yo pensaba que yo era salvo el cristiano no necesita predicación necesita instrucción necesita enseñanza ya tú estás al lado acá hello acá se te enseña es como usted coge un pez lo pesca y acá acá es que lo usted no en el agua no trata de quitarle las escamas es afuera lamentablemente ok cuando terminó de hablar dijo a Simón vos gabar amar adentro cuando yo leí esto esta mañana que estaba repasando me reí porque había yo tenía un amigo se llamaba Modesto tú a ver asiste que él le gustaba predicar afuera y siempre me criticaba me decía que que yo era un come biblia que yo parecía un jatón de biblioteca porque yo me pasaba en el cuarto leyendo y estudiando y comprando libros y él decía tú tienes que venirte con nosotros para qué tú estás estudiando tanto si no estás predicando como nosotros yo iba de vez en cuando pero eso no era lo que yo tenía en mi corazón y Dios me estaba preparando para otra cosa y él tenía ciertas predicaciones predilectas y una de ellas era esa boga amar adentro boga amar adentro o si no era quitar la piedra ¿dónde estás tú? en la droga y se paraba en una esquina ¿dónde estás tú? en la bebida ¿dónde estás tú? en la prostitución y ese era su mensaje que a lo mejor le funcionaba algo allá afuera tú sabes pero aquí imagínate que yo me empiece ¿dónde estás tú? ¿y dónde estás tú? y no te explico nada ¿y dónde estás tú? nos boga amar adentro hermano porque es que tenemos que abogar mal adentro ¿qué tú me quieres decir con eso? que hay que abogar mal adentro olvídate lo que yo te quiero decir habla lengua y brinca y salta y cuando sales de la iglesia ¿y qué ministraron hoy en la iglesia? boga mal adentro ¿y qué es eso? ok boga mal adentro y echar vuestras redes ¿para qué? ok respondió Simón y le dijo a Jesús maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado toda la noche ¿cuántos aquí han pescado? a mí me gustaba mucho ir a pescar y la noche es perfecta para pescar los pescados salen nocturnamente de noche a cenar y si usted sale a pescar con un sol bien brillante se le va a hacer más difícil porque los pescados están buscando sombras están buscando los ajesifes y la cuestión esa para estar tranquilito pero de noche ellos salen a comer Pedro conociendo de pesca Pedro conocía tenía conocimiento tenía conocimiento intelectual de lo que era pesca porque ese era su oficio en otras palabras yo he estado toda la noche pescando y no hemos cogido ni una cocolilla la cosa está mala pero algo aquí que resalta que es bien importante las circunstancias eran negativas las circunstancias decían no hay buena pesca toda la noche la pasada no cogimos nada pero si tú lo dices si tú lo dices mira como lo dices más en tu palabra echaré la red eso es una fe la experiencia la circunstancia me dicen que no hay pesca que los pescados los peces se mudaron para otro lugar no hay nada pero si tú lo dices yo lo creo me imagino hicieron esto en el nombre del maestro mire lo que pasó y habiendo hecho y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y sus leves que porque porque le hicieron conforme a su palabra las circunstancias que vienen a tu vida podrán ser negativas y las que estés pasando ahora pueden ser negativas pero si tú le echas la mano si le echas mano a la palabra de Dios tú vas a causar no Dios tú vas a causar que las cosas cambien el problema es que nosotros dependemos de que Dios cambie la cosa y dicen no cambiarlas tú señor reprenda al diablo no 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 me mandes a mí repréndelo tú en mi nombre échalo fuera tú señor bendíceme financieramente yo te di el plan como vas a ser bendecido siembra y cosecharás no pero yo quiero que tú me bendigas sin yo sembrar pues no funciona no funciona porque ya está establecido que hay que sembrar para cegar lo que yo le estoy diciendo que la gente quiere hacer las cosas a su manera y no es a su manera deja la cancioncita de Fancy Natra y es por eso que muchas personas tú lo ves que pasa tras año tras año tras año y no sacan el pie el plato Dios no tiene la culpa la voluntad de Dios está aquí expresada pero tenemos que dejarnos allá por el libro la gente quiere hacer lo que le da la gana y no deja sellar por el libro por eso no le funciona y Dios no puede violar su propia palabra si él dice que es así él no puede decir bueno por ser fulano como él es medio cabezón o medio pues déjame hacerlo de la forma que quiere no Dios no va a hacer las cosas como tú quieres las va a hacer como él ya las estableció amén entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles y qué pasó y vinieron y qué y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía donde no habían peces aparecieron cuando ellos fueron obedientes Jesús hizo y todos los peces vinieron para acá los mandó a llamar como Tarzán cuando mandaba a buscar la chista ya lo y todos los animales se paraban en la oreja iban para donde él los llamaba así de esa manera esta sangre está bien ay señor busca San Lucas 7 ya mismo estamos terminando pero esto está bueno tú tienes que fundamentar tu vida en la palabra Jesús lo enseñó claramente aquel que oye mi palabra y la hace aquel que oye mi palabra y la hace le compararé con una persona prudente que edificó cabó y andó y edificó su casa sobre qué sobre la roca la roca representa Jesús y Jesús es el verbo la palabra cuando tú fundamentas tu vida en la palabra pueden venir problemas pueden venir ríos de problemas de circunstancias tú prevaleces firme si no está fundada ahí te arrastra por eso es que hay hermanos que viven una vida tan descuidada que de momento tú vienes tú ves que el diablo se los lleva otra vez y tú lo ves venir porque el diablo es astuto el diablo no trabaja de repente no él te da él te va aquellos que pescaban cuando usted ve que le están picando ustedes le echa y tú ves que se está llevando hilo déjalo 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 y de momento viene y así mismo es el diablo él te da hilo te da hilo y cuando hala está frito y tú ves cuando la gente se va deslizando deslizando teniendo cada día más en poco las cosas de Dios las cosas de Dios hasta que el enemigo los engaña y después cuando viene a ver su estado postrero es peor que el que tenían antes porque entonces ya tienen una mala conciencia y su conciencia le acusa porque una cosa es cuando tú no tienes conocimiento de Dios cuando tú no tienes conocimiento de Dios pues ni la conciencia casi te molesta pecas y veas pero cuando ya tienes conocimiento de Dios eso está ahí esa conciencia está ahí viva y el diablo la usa para acusarte para deprimirte es mejor ponerse una soga en el cuello con piel y tirarse al fondo del marco que haber gustado de las cosas de Dios y apartarse porque aunque aparentemente piensen que salen con la suya pero su estado postrero será más desgraciado que el que tenían antes de conocer a Dios porque el diablo lo va a destruir va a tratar de destruirlo de todas maneras amén ok Lucas 7 después de que hubo terminado sus palabras al pueblo que le oía entró en capernaum y un siervo un centurión y el siervo del centurión de un centurión mejor dicho a quien este quería mucho estaba que a punto de morir quiere decir que estaba más allá que acá y cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió a uno de 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 los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que les conceda esto porque la persona era buena gente porque ama a la nación y nos ha edificado una sinagoga una iglesia y Jesús fue con ellos pero cuando ya estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo señor no te moleste pues no soy digno de que entres bajo mi que por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti en otro en otro evangelio dice que vino a él pero aquí dice pero que le dice ahí di la palabra y mi siervo sanará te ve la importancia de lo que es creer la biblia de lo que es creer la palabra no las emociones la palabra di la palabra al decirle eso a Jesús por eso Jesús dijo ni en Israel he hallado tanta fe porque la fe se fundamenta en la palabra no en los argumentos de los hombres di la palabra basta con que tú lo digas eso maravilla Jesús cuando nos paramos firme en la palabra señor no importa lo que estoy viendo la circunstancia me dicen todo lo contrario el diablo dice que tú me abandonaste el diablo me dice que tú no estás conmigo pero tu palabra dice que tú moras en mí que tú estás por mí y eso es una batalla no creas que es fácil es una batalla que tú tienes que bregar con tu mente pero si la palabra no está en tu espíritu los pensamientos te gobiernan te deprimen te hacen cometer grandes errores y una de las cosas que yo he aprendido que en momentos de circunstancias así negativas es bien importante tomar buenas decisiones porque una de las cosas que hace satán es tratar de que tú tomes una mala decisión que por tu boca salga algo negativo que por tu boca tú blasfemes contra Dios y usted dice pero pastor yo creo que ningún cristiano que ningún que mire en la viña del Señor se da cualquier cosa yo he oído de cristianos que por estar bajo una presión y eso hasta maldecido a Dios aunque después se han arrepentido pero lo han hecho y han negado al Señor como hizo Pedro basado en una circunstancia y empiezan a pelear con Dios y hasta le dicen mentiroso en la cara porque las circunstancias vienen para eso y satán te meten en la mente lo ves lo ves no son mentiras la religión es una mentira Jesús no existe todas esas cosas ¿a cuánto le han venido pensamientos así? a mí nada más a mí me han venido pero gracias a Dios por la palabra que uno tiene dice el verso 8 porque yo porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mis siervos haz esto y que en otras palabras mira yo soy un hombre de autoridad yo mando y la gente me obedece y en otras palabras estoy diciendo yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad y que tú tienes autoridad sobre la enfermedad sobre la muerte con una palabra tuya nada más basta no tienes que venir a mi casa y mira lo que dice el verso 9 al oírle esto Jesús ¿qué hizo? se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe lo único que maravilla Jesús es la fe lo que entristece a Jesús es la incredulidad porque la incredulidad le está diciendo mentiroso a Dios en la cara tú eres un mentiroso la palabra dice eso pero tú eres un mentiroso eso no se cumple en mí eso es rebeldía y cuántas veces las personas actúan de esa manera ok vamos a romano capítulo 4 y versículo 16 y con esto si vamos a terminar esta es la historia conocida por todos ustedes cuando es uno ¿verdad? ya con esto vamos a terminar ¿cuántas veces lo he dicho? quedan tres ok ¿están aprendiendo algo sí o no? entonces ¿por qué os quejáis? me voy a poner bien una versión antigua ¿por qué os quejáis? vosotros versículo 16 ¿cómo empieza eso? por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia no solamente para la de la ley sino también para la que la de la fe de quien el cual es padre de todos nosotros verso 17 como usted ha escrito te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó el cual da vida a quien y llama las cosas que no son eso es eso nosotros tenemos que aprenderlo a llamar las cosas que no son como si fuesen el mundo se va a reír de nosotros cristianos denominacionales y y faltas de conocimiento también se van a reír de ti como cuando Jesús llegó cuando la niña estaba muerta que Jesús llegó y dijo ella no está muerta ella duerme que empezaron a hacer la gente a burlarse de él ah se burlaron o no y que hacía Jesús llamando las cosas que no son pero sin embargo la gente que estaba allí que estaba llorando a la niña se burlaron de él cuando él dijo eso no ella duerme y él viendo la incredulidad de ellos le dijo mira si está muerta pero cogió a un par de personas y a los padres de la muchacha a todos los que estaban llorando allí a llorar para maternidad vamos para afuera fuera incrédulo y fue y levantó la muchacha la resucitó hay veces que para tú adquirir un milagro tienes que sacar para afuera todos los que te rodean algunas veces son hasta tus mismos familiares y hasta puede ser hasta tu cónyuge aunque sea cristiano y venga a la iglesia sabes eso no todos crecen iguales hay parejas cristianas que uno cree uno tiene fe otro no tiene nada para que se diga más lindo nada y alguna vez se forman hasta discusiones si el cónyuge tuyo no quiere creer lo que tú crees de la palabra no te molestes no pelees y que déjalo no te pongas como algunos y tú no tienes fe tú no tienes fe tú no has visto lo que dice el pastor déjate 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 eso no te busques problemas que lo peor que hay es una una mujer iracunda que te dé una cantaleta de eso y hay algunas mujeres que tienen una bochillona de eso eso entra en el oído como un taladro usted se calla que yo no estoy hablando con usted a esta la voy a sacrificar un día de esto allá atrás la voy a meter en una fofa ok como está como está escrito oye hoy no vino Joberto y ella cogió el turno de Joberto pues mira la próxima vez te sientas allá atrás ok como está escrito te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios el quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho creyó tuvo esperanza donde no había esperanza y nosotros tenemos la mala costumbre de creer cuando vemos esperanza cuando vemos una luz al final del túnel cuando creemos que hay una posibilidad de que se dé ahí entonces creemos cuando pero el verdadero la verdadera creencia es cuando no vemos nada cuando lo que vemos todo es adverso cuando todo lo que vemos no nos brinda ninguna esperanza pero si tenemos la palabra de Dios dicha la palabra de Dios prevalece por encima de lo que vemos de lo que palpamos de lo que sentimos de la circunstancia sea la que sea eso fue lo que pasó aquí dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia esa era la palabra de Dios así será tu descendencia él tuvo esperanza donde no existía esperanza a los a los humanos no había esperanza verso 19 y no se no se debilitó en la fe considerando ¿qué? que estaba casi muerto y eso no necesita explicación siendo casi de 100 años el viejito estaba viejito no se debilitó en la fe considerando la circunstancia la circunstancia cuando tú pones la vista de la circunstancia tu fe se debilita es así o no es así das entrada al tormento a la depresión a la negatividad a todo a la duda a todo pero él no se debilitó en la fe mirando estoy viejito ya mi cuerpo está como muerto y la esterilidad de la matriz de Sara la mujer era seca tenía la matriz seca era estéril aunque él estuviese saludable ella es estéril como tú ves como te quedó el ojo dos grandes obstáculos el viejito y ella estéril vamos a suponerlo que él no fuera viejito y que tuviese 30 años pero tampoco porque ella es estéril por más que pero a Dios le dio la gana de decirle que va a ser padre de mucha gente y que va a tener un hijo aunque todas las circunstancias decían eso no se puede yo imagino que a lo mejor hubieron personas que hasta se los relajaron que tú vas ya tú ya tú déjame hubieron gente que se le acercó tal vez y le dijo que estás fumando que tú estás bebiendo tú estás usando cannabis medicinal o recreativo que tú oíste la voz de Dios que Dios te habló ¿sabes cuántas personas le acercaron a traerle dudas? que Dios te habló que te acostaste lleno de arroz a bichuela y tuviste una visión y dice que Dios te habló todas esas cosas se pueden dar y esas cosas se pueden dar en tu vida en un momento dado en que Dios te haya dicho algo tú estás creyendo en Él y tu familiar la gente que te rodea empiezan a dudar y a través te duda ¿de verdad que tú oíste a Dios? porque la persona se está dejando llevar por lo imposible y tú estás viendo al invisible que es el que te da las posibilidades dice el verso 20 tampoco dudó por la incredulidad la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe quejándose hablando duda dando gloria a Dios plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido ese pasaje es super poderoso y te da una enseñanza tremenda Él no se debilitó viendo a Sara ni su debilidad porque tenía 100 años pero Él estaba plenamente convencido ¿dónde? en su corazón en su espíritu de que Dios iba a cumplir lo que prometió no importando la circunstancia por eso yo te puedo decir en esta mañana que no importando la circunstancia de la iglesia en este momento yo sé que Dios proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria y que este lugar se pagará y se va a saldar la deuda en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén ¿cuántos aprendieron algo en esta mañana? y eso tú lo aplicas a tu vida nunca te dejes gobernar por las circunstancias por más negativas que se vean por más negativas aquí nosotros hemos visto personas que los médicos han dicho no hay esperanza no hay esperanza ahí está Jean Carlos que le decían no hay esperanza el 98% de los que tienen el accidente que él tuvo morían me reprochaban a la mamá y a mí de que nosotros estábamos teniendo dando esperanza donde y quienes nos criticaban eran los religiosos pastor usted tiene que aceptar la circunstancia la realidad y usted no puede estar alimentándole esperanza a la familia porque así es que actúan los religiosos pero míralo ahí ahí jugando con el bebé te estoy velando si sigues jugando con él te voy a tirar con esto atiéndeme acá los de Juanadía que no vinieron hoy apúntenlo por ahí que va a dar un limazo cuando lo vea nosotros fuimos a ver el hijo que estaba en coma aquel era un cuerpo vegetal tirado ahí en la cama estando nosotros allí el doctor vino diciéndole que si que no había esperanza y que si salía de allí lo que se iban a llevar era un pedazo de carne un vegetal ¿sabes lo que es eso que te diga el doctor? lo que te vas a llevar de aquí es un vegetal estaban tratando de decir como que tiene el cerebro dañado no tiene esperanza pero míralo muchachito está en pie ahora ellos se pararon firmes en la fe y no le fue fácil porque todos los pronósticos de los doctores siempre eran negativos negativos y tú ver a un hijo tuyo todo lleno de gomas y tú ahí artificialmente vivo con oxígeno y toda esa cuestión no es fácil pero gracias a Dios por la palabra que se le ministró aquí ellos se mantuvieron firmes el papá se pasaba todo el tiempo oyendo los podcast que nosotros tenemos oyendo las predicaciones oyendo las predicaciones eso lo mantuvo ahí dándole fortaleza la fe viene por el oído ustedes no saben lo que se le ministra desde aquí hay algunos de ustedes que no saben y no han sabido apreciar lo que se le enseña en esta iglesia son más la gente fuera de aquí que aprecian más de lo que se enseña aquí que algunas veces muchos de los hermanos que vienen aquí y yo les doy permiso a ustedes que se vayan a meter se metan cuando te irles a ella por ahí permiso yo no tengo y que comparen porque yo sé lo que yo enseño amén pues en esta mañana be blessed and be happy to be here in this morning to preach the word God y me voy lo solté temprano somos la iglesia la familia de la fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios martes oración 730 pm jueves estudio de la palabra de Dios 730 pm domingo servicio de adoración enseñanza de la palabra y oración por los enfermos comenzando a las 10 am estamos ubicados en la carretera 861 kilómetro 2.0 barrio pájaro americano Bayamón Puerto Rico ven tendrás una experiencia que cambiará tu vida iglesia la familia de la fe donde la palabra se hace vida y deja de ser historia te esperamos las 10 am las 10 am las 10 am La Iglesia La Familia de la Fe Te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD Ahora por el sistema RUCO Disfrutarás de mensajes de fe Esperanza y restauración que bendecirán tu vida También puedes bajar la aplicación Para que nos veas en tu celular 24-7 Familia Visión HD Desde Puerto Rico para el mundo Familia Visión HD Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video